Música Continuamos con la programación de variedades informativas en tu radio vinera Fede Camila Paz para todo el país En la pasada jornada en entrevista con el presidente de una fracción de la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios CONAMIPE Don Néstor Sandy, nos daba a conocer sobre la situación económica que atraviesa el sector productivo en el territorio boliviano Nos daba a conocer sobre el crédito Si Bolivia, que a causa de varios documentos que es imposible conseguir a los micro y pequeños empresarios Dicho beneficio, dicho crédito, como usted quiera llamarlo, solo alcanzó a un 10% del sector Para analizar estos y otros temas de índole económico y del sector productivo en el país Nos encontramos en comunicación telefónica con el licenciado Gary Rodríguez Él es gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior Y sé que le agradecemos, como siempre, su gentileza por acceder a las entrevistas de Fede Camila Paz Radio Licenciado Rodríguez, ¿cómo analizar el tema económico, el tema de la pandemia y su afectación a la economía boliviana? Y estos créditos que se llevan a cabo desde el gobierno central para reactivar la paupérrima economía La venida a menos economía del sector productivo del país a causa de la pandemia del COVID-19 Buenos días, bienvenido, Bolivia lo escucha con Bolivia Muy buenos días, Roger, y por su intermedio, buenos días a Bolivia Bueno, el tema que usted toca definitivamente es importante Nosotros como institución, cuando salió el decreto 44-24 Aplaudimos su creación e incluso tildamos de una feliz coincidencia Que esta política de sustitución de importaciones que encara el gobierno A través de estos dos fondos de fideicomiso Coincida con las propuestas que hacemos desde hace varios años atrás Desde el IPSE para que haya una sustitución competitiva De importaciones y ahorremos dólares con eso Y al mismo tiempo combinemos con una política de promoción selectiva De exportaciones para generar dólares La información que usted nos comparte De ser cierta preocuparía Aunque por la prensa nosotros tomamos conocimiento de que las colocaciones Son sustancialmente mayores Pero si no tengo mal el dato ya estaría por encima del 20% Más de 1500 personas que sean o empresas que sean beneficiados Incluso aplaudimos también el hecho de que hace unas pocas semanas atrás Este fideicomiso que administran por una parte el Banco Unión Y por otra el Banco de Desarrollo Productivo Se ampliaba en su alcance al sector agropecuario Y aplaudíamos porque en estos tiempos de pandemia Lo que necesitamos son políticas desde el sector público Que ayuden a nuestros productores de todo tamaño A enfrentar una crisis tremendamente fuerte Que nos ha golpeado el año pasado Y que a través de la inversión A través del acceso a capital operativo Se pueda reactivar el sector productivo La economía y se generen empleos Hola licenciado Rodríguez Con relación a la afectación económica Si bien en pasadas jornadas Hemos conocido acerca de un bajón En las exportaciones Importaciones en el territorio nacional Pero ¿Qué se debe de realizar Desde las autoridades nacionales? ¿Y cómo efectivizar verdaderamente Esta reactivación económica En favor del sector productivo Y en favor de la avenida menos economía boliviana? Licenciado Rodríguez Según evaluaciones y analización del IPSE Bueno, lo que nosotros hemos visto Según datos oficiales del INE Que ha compartido hasta el mes de abril Es que el sector externo Está experimentando una recuperación O sea, de hecho Las exportaciones en términos de valor Han crecido 34% Mientras que las importaciones Han crecido también un 16% Esto ha hecho que hasta el mes de abril Tengamos un superávit De 453 millones de dólares Una buena noticia para el país Porque aminora la presión Sobre las reservas internacionales netas En el Banco Central Es obvio que nos estamos comparando Con un periodo Muy, muy venido a menos Como fue el 2020 Que ya al mes de abril Estábamos afectados por la pandemia La cuarentena Pero mal que mal Se trata de una recuperación Y una vez más insistimos Que hay sectores Que están creciendo más que otros Principalmente en lo que hace A las ventas no tradicionales En lo que respecta Por ejemplo Al rubro de alimentos Casi todos los productos Han crecido Soya Irasol Carne bovina Castaña Bananas Leche Cuero Perdón Café Y cacao Mientras que Hay una recuperación También del sector de minerales El sector que todavía Está con Cifras rojas Es el de hidrocarburos Ahora ¿Qué hacer Para acelerar Porque esa es la preocupación A partir del mes de julio O sea El próximo mes De acuerdo a la norma vigente Acaba el periodo de gracia Que el gobierno había concedido Adicionalmente A lo que fue El diferimiento de pagos De la gestión 2020 Entonces No solamente Empresas Sino también Particulares Van a tener que volver a pagar Sus créditos No solamente intereses Sino también capital Y eso puede configurar Un panorama Complicado Si es que no tenemos Una Una más rápida Recuperación económica Mayor movimiento Económico En este país Y también recuperación Y generación de empleo Entonces La forma De solucionar esto Es A través de un diálogo Público-privado A través de medidas De Cortísimo alcance De Con el caso Que usted refiere Por ejemplo Si hay problemas Para acceder A los créditos Que Hacen el programa Bolivia Para sustituir importaciones Se revisen Esas normas Y Que con que Se garantice El retorno El capital Sea suficiente Creo que Hay que facilitar Las cosas Y eso Solamente Se hace Cuando se escuchan A los Protagonistas Del desarrollo En este caso Los empresarios Principalmente Los micro Los pequeños Medianos Que son La gran Base productiva De este país Ahora Licenciado Rodríguez ¿Cuánto Afecta O cuánto De repercusión Genera En el tema Económico El efecto De las campañas De inmunización Contra el COVID-19 Y con relación Al tema Del periodo De gracia Que fenece El próximo mes De julio Licenciado Rodríguez ¿Sería coherente Ampliar O extender El periodo De gracia Por algunos Meses más O esto sería Contraproducente Para la banca En el país En primer lugar Me referiré A algo Que es Tremendamente Importante Como es La vacunación Decía El El primer Mandatario Cuando todavía Era Candidato A esta Posición Que la economía Estaba enferma Y tenemos Una situación De salud Pública Enfermedad Contagios Muertes Por el COVID-19 Y el producto De aquello Una economía Que está enferma Está diagnosticada En sus debilidades Por lo tanto Hay que actuar En consecuencia Como institución Siempre hemos recomendado Actuar en paralelo No desatender La salud Pero tampoco Desatender Ni la economía Porque tanto Lo uno Como lo otro Pueden causar Mucho dolor A la sociedad Boliviana Entonces Lo primero Es de que Para tener Una economía Sana Necesitamos Tener Una población Sana Y en eso La ciudadanía Tiene que ayudar A Los procesos De vacunación Tiene que asistir A tomar Las vacunas Y acompañar El esfuerzo Que está haciendo El gobierno De traer Cada vez más De dosis Para atender Nuestras necesidades Lo segundo Tiene que ver Con no desatender Las necesidades De los generadores De empleo En el sector De la producción Del comercio De los servicios Mucho más Ahora Reitero Cuando se Avecina Este periodo Donde Tanto los particulares Como las empresas Van a tener que volver A pagar los créditos Que estuvieron suspendidos En su pago El año pasado Y ahora A través del periodo De gracia Esta situación Ha golpeado Muy fuertemente Al sistema financiero Creo que No aguantaría El sistema financiero Una nueva extensión De un periodo De gracia O suspensión De tal suerte Que lo que hay que hacer Es tratar De Aminorar El impacto Que se pueda Dar A partir de julio Y eso Solamente A través de Dar condiciones A las empresas Con créditos Por ejemplo Preferenciales Para que se reactiven Y también Para que generen Empresas Para que las empresas No languidezcan Y para que las personas No encuentren problemas El día de mañana Por ese vehículo O ese terreno O esa casa Ese departamento Que sacaron a crédito Y que ahora De repente Enfrentan dificultades Para pagar Por pérdida de empleo O por Disminución De su sueldo Esa es la situación Que estamos viviendo Creo que Hay que ser Muy cuidadoso Con el sistema Financiero Reitero Un año y medio Prácticamente Trabajando En una condición No normal No se puede Prolongar Más allá Pero tampoco Hay que descuidar La situación De las empresas Creo que El gobierno Tiene que ser Muy imaginativo En lo que Respecta A resolver El tema Del pago De los créditos A partir De julio Hola licenciado Rodríguez Viendo las dos caras De la moneda Por un lado Está el sistema Financiero Que no aguantaría Una ampliación De otro periodo De gracia Por otro lado Están aquellos Acredores De una deuda Aquellos que Han contraído Alguna deuda Con alguna entidad Financiera Y que su economía No está reactivada Están trabajando Algunos Incluso En números rojos ¿Qué hacer En ese otro lado En ese otro extremo Licenciado Rodríguez ¿Cómo analizar Este tema Este otro sector Licenciado Rodríguez? Por eso Creo que La solución Tiene que Darse Por crédito Que el gobierno Pueda canalizar En condiciones Preferenciales Para las empresas Para que no despidan Más gente Pero también Para que puedan Volver a crecer Dentro de esta nueva Normalidad Que estamos viviendo En la medida De que Podamos Acometer Con estas necesidades El impacto Va a ser menor Pero lo que no se puede hacer Es cargar Sobre el sistema Financiero Una situación Que ya se viene Prolongando Reitero Desde el año pasado Porque Si no el remedio Sería peor Que la enfermedad Aquí Está identificado Un problema Que es productivo Comercial De servicio Que necesita Liquidez Necesita Recursos De orden preferencial Y por otra parte Está también La demanda Y la mejor forma De mejorar La demanda Es inyectar recursos Pero a través De empleo Los bonos Las transferencias Tienen una corta duración Lo que necesitamos Son empleos dignos Empleos sostenibles En el tiempo Y si se fija Lo uno y lo otro Van aparejados Si se le dan las condiciones A los empresarios Para que reactiven Su actividad Eso va a significar Tener empleos Tener empleos estables Empleos dignos Para el país Pero eso solamente Se va a lograr Escuchando a los actores Viendo sus necesidades Canalizando los fondos Y salvaguardando Todas las actividades Dentro de la economía No podemos Desvestir un santo Para vestir a otro santo Creo que Debemos ser Muy prácticos Muy pragmáticos En función De la difícil situación Que está viviendo el país Y eso lleva a ser A la necesidad De ser imaginativos En términos de las políticas Públicas Inclamentales Ahora Licenciado Rodríguez Se tiene datos Desde el Instituto Boliviano De Comercio Exterior IPSE Sobre Cuántos emprendimientos Cuántas empresas Han cerrado Sus puertas A causa De esta pandemia Hasta la fecha En estos primeros Seis meses De la gestión 2021 En medio Ahora De una tercera ola De contagios Del COVID-19 Porque Desde el sector Fabril Por ejemplo En entrevista Con dirigentes Del sector Con Radio Fedecomin La Paz Daban a conocer Un dato alarmante Cerca a 4.000 5.000 Desempleados Hasta la fecha A causa Del cierre De empresas Por la pandemia Del coronavirus Pero desde el IPSE Se tendrá datos De cuántos Emprendimientos Cuántas empresas Grandes Medianas Pequeñas Han ido cerrando ¿Será mayor Esta cifra De 4.000 A 5.000 Desempleados En el país ¿Cómo se entiende Y se analiza Este tema Desde el IPSE Licenciado Rodríguez? Miren Nosotros Nos manejamos Por información Oficial Es evidente Los medios Están reflejando En situaciones O expresiones De sectores Que en el caso De las MIPIMES Están siendo Fuertemente Impactados O sea Se habla Verdaderamente De miles De empresas Que han cerrado Han habido Otras empresas Otras iniciativas Que se han abierto Durante este tiempo Entonces El saldo neto No lo conocemos Lo que sí sabemos Y por datos Oficiales Es de que en el país Tenemos un poco más De 320.000 Bolivianos Que están desocupados Ese es el último dato Que había reportado El INE Al mes de Abril Entonces Hay un capítulo Pendiente Que atender Y reitero Esto solamente Se lo va a hacer Reactivando Nuestro aparato Productivo Comercial De servicios Y además Canalizando esfuerzos De una forma Pragmática A sectores Que son de rápida Reacción Nosotros insistimos Que la solución Al país Tiene que ver Con la agropecuaria Con la agroindustria Con el sector forestal Alguien dirá Y los otros sectores Los otros sectores Van a recibir El beneficio Del efecto multiplicador Lo que nosotros Necesitamos A muy cortísimo Plazo Es generar Movimiento económico A ver Por poner un ejemplo Cuando hablamos De sector agropecuario En Santa Cruz El sector agropecuario Es el principal Dentro de la economía Alrededor de este sector Gira La agroindustria La agroexportación La banca Transporte Comercio Almacenamiento Comunicaciones Gastronomía Servicios Conexos Entonces Hay muchísima gente Que recibe El beneficio De un solo sector Y este es el sector Estratégico Que se tiene que Apoyar A cortísimo plazo Como también ocurre Con el sector forestal Entonces Mucha gente Se puede contratar Como una consecuencia De reactivar Sectores prioritarios Esta es nuestra apuesta Los números Lo dicen El ministro De economía Y finanzas Públicas Daba cuenta Que minería Hidrocarburos Comercios Servicios Se estaban Reactivando Estaban creciendo Hay unas tasas altas Pero lo que No se puso Un énfasis Es de que El sector agropecuario Sigue creciendo Este año Siendo que El año pasado También creció Hoy día Vemos que minería Hidrocarburos Etcétera Crecen En unas altas tasas Porque el año pasado Cayeron En unas altísimas tasas Entonces La comparación Solo va En el sentido De recuperar Lo que se había perdido El año pasado Sin embargo El sector agropecuario Que creció El año pasado Sigue creciendo Al mes de abril Entonces Esta es la apuesta Que ojalá se nos escuche Lo decimos Con toda honestidad La solución Al empleo En el país Pasa por la reactivación De sectores prioritarios En este caso El agropecuario Agroindustrial El sector forestal Y además Vinculado a la exportación Muy bien Licenciado Gáliz Rodríguez Es siempre Importante Y muy interesante Dialogar con usted Y conversar Con usted Sobre temas Del acontecer económico Y el análisis Que se realiza Desde el Instituto Boliviano De Comercio Exterior IPSE Y claro Nosotros volveremos A convocarlo En próximas entrevistas En próximas oportunidades Para continuar Abordando este tema Que sin lugar a dudas Es importante Para el territorio Nacional Y usted señalaba Algo muy relevante Salud y economía Deben ir de la mano Y de seguro Van a haber repercusiones Tras esta entrevista Licenciado Gary Rodríguez Le agradecemos Como siempre Su gentileza De acceder A las entrevistas De Radio Minera Fede Comín La Paz Para todo el país Y será hasta una próxima oportunidad Bendiciones Licenciado Muchísimas gracias A Radio Minera Fede Comín Y un gran abrazo Y bendiciones Para ustedes Y para toda su audiencia Buenos días Muchas gracias Agradecemos al licenciado Gary Rodríguez Él es gerente general Del Instituto Boliviano De Comercio Exterior IPSE Y estuvo en entrevista Exclusiva Con Fede Comín La Paz Radio Para todo el país Alianza Por la noticia En Fede Comín Con Bolivia Act。」 Igual Ú� Luz ¿Por qué 안내를 Luz Espíritas Ć